El pasado mes de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció la implementación del Plan Quirúrgico Nacional bajo el auspicio del Ministerio de Salud. Su objetivo, impulsar, promover y abastecer de insumos médicos a los distintos centros de salud del país. Asimismo, se invirtieron 430 mil millones de bolívares para la rehabilitación e equipamiento de 108 quirófanos ubicados en toda la nación, con la intención de brindar a los venezolanos atención gratuita y de calidad. La meta del gobierno nacional es llegar a las 100 mil intervenciones quirúrgicas en el mes de julio. Pero usted considera que actualmente se está realizando con efectividad este Plan Nacional Quirúrgico. ¿Conoce cuál es la realidad de los centros hospitalarios en nuestro país? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta numeral Reporte Cirugías a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba reporte guión bajo GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. El tema de la salud y este Plan Quirúrgico Nacional implementado y anunciado con bombos y platillos el pasado mes de mayo por el gobierno nacional en la voz del presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, pone en evidencia el fracaso que ha tenido el gobierno en materia de salud. Es que se busca paliar un poco la crisis que se está viviendo en el área y pone, pues como les dije en evidencia y da cuenta además de la grave situación que se está atravesando en el tema de la salud por la falta de insumos, el mal estado de la infraestructura hospitalaria y las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los centros del país. Uno se pregunta dónde están los sistemas primarios como barrio adentro, por ejemplo, y qué está pasando. Que cada vez este tipo de protestas en el área de la salud se están haciendo más evidentes y las cuales el gobierno nacional implementa un plan como este, pero se niega a reconocer de alguna manera que existe una crisis. Todo esto ha sido denunciado por los médicos, los galenos que elaboran con mística para tratar de brindar este derecho humano, además garantizado en la constitución de la República y el cual el estado debe garantizar. Se ha puesto, como les dije en evidencia, sobre todo en las últimas semanas, por las protestas que han llevado en diferentes partes del país personal médico. Por ejemplo, por mencionar algunos, el hospital de Algodonal acá en Caracas, el JM de los Ríos, el Manuel Núñez Tobar en Maturín, Lachec en Valencia y el periférico de Catia. Bueno, este es el tema de hoy, este plan quirúrgico nacional. ¿Creen ustedes que venga a paliar la situación que se está viviendo en materia de salud en Venezuela? Además, ¿consideran que con esto se soluciona la situación que se está viviendo en el sector salud? Son, bueno, parte de las preguntas que tenemos esta noche. Los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba reporte guión bajo gb, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral cirugías en nuestras cuentas personales en Twitter, arroba canelón del valle en Instagram, del valle canelón. Nos gustaría conocer su opinión acerca del plan quirúrgico nacional que está promoviendo el Ministerio de la Salud y también si está de acuerdo con este plan quirúrgico nacional implementado por el gobierno y si tiene confianza en este plan quirúrgico que se ha implementado desde el pasado mes de mayo. Nos gustaría también saber si usted cree que los hospitales del país cuentan con los insumos necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas en estos momentos. Además, todo como debe ser garantizado por un centro de salud y si también considera que el gobierno realiza las inversiones adecuadas en materia de salud. Toda su respuesta, por favor, enviándolas con la etiqueta numeral reporte cirugías, pero vamos ahora a recordar qué fue lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de anunciar este plan quirúrgico nacional. Habiendo logrado barrio adentro 100%, vamos a una fase de atención a las necesidades de intervenciones quirúrgicas en el país. He aprobado el plan para iniciar el próximo lunes, 22 de mayo, el plan de atención e intervención quirúrgica de 600 mil pacientes diagnosticados con alguna situación que debe ser atendida con intervención quirúrgica necesaria y profunda. He aprobado todos los recursos y a partir del próximo lunes deben arrancar las primeras 100 mil intervenciones. Yo quiero participar de la primera actividad nacional de atención a nuestro pueblo. Pero es un plan de gran calado, plan ambicioso para atender a través del carnet de la patria, todo el sistema barrio adentro y a toda la familia venezolana 100%. Con sus medicamentos, con su atención, arrancamos con el carnet de la patria, precisamente estas 600 mil intervenciones. Bueno, y luego de escuchar parte de lo que se espera con este plan quirúrgico nacional, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a algunos galenos del área metropolitana de Caracas. Veamos qué le dijeron en relación con este plan y las condiciones en las cuales ellos están laburando. El presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, Fernando Bianco, aseveró que el lanzamiento del plan quirúrgico evidencia el fracaso del servicio de medicina preventiva. Para nadie es un secreto que los operativos son la tarjeta amarilla para ponerlo en términos futbolísticos del sistema. El sistema, si tiene que apelar a hacer cirugías de ese tipo, no está cumpliendo, la parte del sistema no está cumpliendo. Además de eso, tenemos una serie de hospitales que tienen fallas, que ahora hay algunos que le están dando por fin presupuesto, que tienen un grupo de gente esperando. Entonces, cuando tú hablas de 600 mil personas, lo que habría que sentarse con la gente del ministerio y que vean cuáles son las listas y dónde están las listas. A juicio de Bianco, la carencia de insumos podría llevar a la necesidad de revisar la cobertura del Estado en esta área, asegurando que estas deficiencias se registran desde gobiernos anteriores. Es posible que nosotros nos sentemos a decir si es verdad que el Estado puede con ese gasto o si nosotros tenemos que tener un sistema donde hay algunas cosas que habrían que asumirse. Por ejemplo, lo que estás hablando es la lista de mercado. La lista de mercado es lo que se da al paciente. Usted quiere que lo opere y compre esto. Vaya y compre esto. Eso lo hicieron en el 80, lo hicieron en los 90, lo hicieron en los 2000 y se sigue haciendo. O sea, la lista de mercado no es una cosa nueva. A veces es más intensa, a veces es menos intensa, pero siempre existido. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado como que no puede pagar o no puede con ese peso. Si esa es la realidad, entonces hay que sentarse y buscar otras formas de financiamiento que sean más expeditas. El galeno descartó que la carencia de especialistas afecte de manera importante el desarrollo de un plan quirúrgico en el país, ya que a su juicio la mayoría de estos procedimientos pueden ser realizados por quienes prestan servicio en los centros de atención médica. Y es verdad que se nos han ido muchos especialistas, pero esos especialistas son todos recuperables. No porque los tienes que recuperar porque se van a devolver o no, pero puedes invitarlos, puedes hacer telemedicina, puedes hacer miles de cosas. Porque todos esos venezolanos cuando uno los llama y les dice que están en el exterior, y uno los llama y les dice que tenemos esto, lo otro, tenemos un caso complicado, lo discuten por teléfono. O sea, están en la mano. Nosotros lo que tenemos que es desarrollar algo que el colegio ya está planificando, que es una red internacional de consulta y asistencia. Fernando Bianco consideró que una descentralización del sistema de salud público puede generar efectos positivos. El presidente del Colegio de Médicos del Distrito Capital consideró que de aplicarse de manera correcta la medicina preventiva en el país, se podría disminuir de manera importante el gasto público en torno al proceso quirúrgico y otros métodos curativos. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio. Como siempre, invitando a la audiencia también a seguirnos en Twitter e Instagram, arroba reporte guión bajo jefe. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Recordamos la etiqueta numeral reporte cirugías. Por cierto, uno de los comentarios que tenemos esta noche, Juan Márquez, si los propios pacientes no llevan los medicamentos e instrumentos para las operaciones, triste. Mientras que Luis Mejía opina que en lo absoluto tanta es la desidia que hay que llevar hasta el hilo de sutura gaza y pare de contar, se han robado los reales. Freddy Parado opina que un procedimiento quirúrgico requiere de la asistencia del Estado venezolano. Eso es de ley. Bueno, con este comentario hacemos una pausa en reporte. Y continuamos en reporte estelar revisando la situación con el plan quirúrgico nacional en los centros de salud que ha implementado el gobierno para tratar de solventar un poco la crisis que se está llevando. Recordamos la etiqueta numeral reporte cirugías. Por favor, envíe sus comentarios. A esta hora vamos a establecer contacto nuevamente con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a algunos representantes de organizaciones dedicadas al tema de la salud en Venezuela. El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Francisco Valencia, consideró que es necesaria mayor claridad en torno al impacto de este plan para los pacientes de distintos padecimientos. Entendemos que es un plan quirúrgico que va dirigido a cirugías menores. Cirugías menores que, por cierto, hemos tenido información a través de los medios de comunicación de ciertas complicaciones que se han llevado por este tipo de cirugía. Pero apartando de esa situación, hay que entender que en Venezuela la crisis que nos abarca, que aparte de los medicamentos, el tema hospitalario, el tema de cirugía, es la falta de insumos. Y esto nos lleva a entender que en Venezuela hay una gran cantidad, una comunidad grande de personas que está esperando por una cirugía mayor. Un ejemplo muy claro que es el JM de los Ríos, donde tenemos niños en el área de neurocirugía que están esperando, sus tiempos de espera son prolongados por la falta de neurocirujanos, porque hay muy pocos neurocirujanos en el país, por la falta o las condiciones de quirófano que están en los centros hospitalarios, en este caso en el JM de los Ríos. Para Valencia, el abordaje de la atención quirúrgica no surtirá efectos positivos sin garantizar los fármacos necesarios para el proceso de recuperación postoperatorio. Suministrar la cantidad de insumos necesarios que se han requerido por estos 300 hospitales y no solamente hacer este operativo en ciertos hospitales, sino que todos los hospitales a nivel nacional, con la cantidad de insumos que se le pueda abastecer, se pueda realizar las cirugías que hay pendientes de las personas que están en lista de espera. Entonces, creemos que una misión dedicada solamente en lugares puntuales, en cirugías puntuales, no va a solventar la crisis que se vive actualmente en el tema hospitalario del país. El vocero de la organización hizo referencia a la situación de quienes esperan un trasplante de órgano, reportando una merma en la cantidad de cirugías de este tipo. Ha bajado muchísimo el nivel de donación en Venezuela, pero creo que no se debe tanto a la cultura venezolana, sino se debe al trabajo que deben hacer estas instituciones en la promoción de la donación de órganos, garantizar los insumos necesarios post-trasplantes a estas personas, porque si tú trasplantas a una persona y recibe una oportunidad de vida a través del trasplante, pero después del trasplante no le garantizas los medicamentos inmunosupresores para mantener ese trasplante, entonces no estás haciendo nada. Y ahí entra también el tema del plan quirúrgico. Luego de que estas personas sean operadas en este plan quirúrgico, ¿qué va a pasar con los medicamentos como calmantes? Francisco Valencia recalcó la necesidad de dar un abordaje holístico al Servicio de Salud en Venezuela. La pandemia consideró que el abordaje integral del sistema de salud público del país pasa por solventar las fallas con los insumos médicos que sitúa en torno al 80%, así como también el desabastecimiento de medicamentos en torno al 90%. Del Valle es parte de los trabajos que pudimos realizar más temprano para el tema que se desarrolla en estudio y con esto el contacto va nuevamente contigo para que sigan disfrutando de Reporte Estelar. Gracias a Carlos por tu aporte y a esta hora nos vamos a trasladar al Estado Bolívar para conocer la situación en la entidad. Allá nuestra compañera María de Los Ángeles Leña nos trae un reporte. Agradecida por el contacto del Valle, conversamos con la Autoridad Única de Salud en el Estado Bolívar, Ana Ginette Morales, quien nos comentó sobre la implementación del Plan Quirúrgico Nacional en la región. Escuchemos. Estamos trabajando de manera ardua conjuntamente al Gobierno Nacional y al Gobierno Regional para superar las dificultades. No es para nadie un secreto la guerra económica que hemos sufrido, la escasez inducida, la inflación inducida que ha dificultado muchísimo en obtener algunos rubros. Sin embargo, nos estamos manejando con las fórmulas básicas que se contemplan en la ley de medicamentos en nuestro país y estamos garantizando lo que son los implementos para la atención de los pacientes como antibióticos y demás medicamentos estén para la atención básica. Estamos realmente haciendo el gran esfuerzo y esto se refleja en el éxito que ha tenido el Plan Quirúrgico Nacional implementado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud donde el Estado Bolívar está en cuarto lugar a nivel de intervenciones con más de mil operaciones en estas tres semanas que llevamos del Plan Quirúrgico y eso solo es posible hacerlo si se cuenta con los insumos necesarios para poder hacer estas intervenciones quirúrgicas. Nosotros en el Hospital Rujipaes, que es nuestro hospital bandera, digamos, el hospital tipo 4, contamos con los quirófanos en condiciones adecuadas, además de cinco quirófanos que han sido completamente restaurados por la gobernación del Estado Bolívar y que van a ser equipados próximamente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ciertamente estamos enfrentando algunas dificultades, como lo sabemos, pero en este momento no se puede claudicar porque el derecho a la salud, nosotros en condiciones óptimas o en condiciones críticas debemos garantizarlo y el compromiso de la mayoría de los médicos está en pie. En contraste con las declaraciones de la Autoridad Única de Salud en el Estado Bolívar, integrantes de los diversos gremios del sector han realizado en las últimas semanas varias manifestaciones en la entidad, haciendo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que garanticen la dotación de insumos en los centros médicos y asistenciales. Denuncian que las condiciones actuales en los hospitales y ambulatorios de la región dificultan incluso la realización de cirugías de emergencia. Esta es la información que podemos aportar hoy desde el Estado Bolívar para el reporte estelar. Regresamos al estudio Contigo del Valle. Muchísimas gracias a María de los Ángeles y del Estado Bolívar. Nos vamos al occidente del país, específicamente a la zona andina, al Estado Mérida allí. Nuestro compañero Elvis Rivas también nos hace un reporte desde la entidad merideña. Gracias del Valle por este contacto informativo. Nosotros más temprano aquí en el Hospital Universitario de los Andes entrevistamos al director de este centro asistencial, el doctor José Ángel Ferrere, quien manifestó que 267 personas han sido intervenidas quirúrgicamente en el marco del Plan Quirúrgico Nacional ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y tenemos una deuda quirúrgica hospitalizados, son pacientes hospitalizados en nuestra institución, de 130, los cuales ya han venido bajando a 125 y seguirá bajando. 267 pacientes operados y llevamos 4.201 cirugías generales en lo que va de año. Eso significa que el Plan Quirúrgico Nacional está operativo, estamos operando. Ya los kits los tenemos en el Estado Mérida, semanalmente se le entregan al Hospital Universitario sus kits de cirugía. Esos kits de cirugía son destinados a operar todos estos pacientes que tenemos hospitalizados. ¿Algunas fallas? Sí tenemos algunas fallas y es bueno que lo sepa el pueblo y todas las personas que nos están viendo a través de estos medios de comunicación en cuanto a anestésicos, en cuanto a relajantes, en cuanto a antibióticos, en cuanto a analgésicos. Pero nosotros reconocemos la falla, pero no nos quedamos de brazos cruzados y todos los días con recursos propios aprobados por el gobernador por más de 200 millones en una primera etapa, lo cual ya él lo anunció ayer, llegará a 800 millones en el transcurso de los meses para nosotros poder adquirir estos insumos que no se encuentran o que de alguna manera, pues a veces a nivel nacional incluso no se encuentran este tipo de medicamentos como son los antibióticos, los anestésicos, los relajantes, etc. Doctor, y lo que respecta al resto de la red hospitalaria en el estado, ¿se está llevando a cabo con normalidad tan quirúrgica? Sí, claro, por supuesto. De acuerdo a información emanada de la Corporación de Salud, a través del doctor Denis Gómez, pues está funcionando en el hospital del Vigía, está funcionando en el hospital de Sor Juan Inés de la Cruz y el resto de la red, pues vienen reportando diariamente que están operando 10 pacientes diarios, 20 pacientes diarios, pero eso va sumando, eso va sumando. Aseveraron que cuentan con los insumos y equipos necesarios para superar la meta establecida para esta entidad andina. Es la información al momento y con ella retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Elvis por tu aporte y con tu información nos toca hacer una pauta. Bien, seguimos en Reporte Estelar, revisando la situación del Plan Quirúrgico Nacional y a esta hora compartimos con ustedes una gráfica del diario El Nacional. El pasado 14 de junio, titulado Plan Quirúrgico Nacional, dejó tres pacientes mal operadas en Caracas. Este plan quirúrgico que promueve el Ministerio de Salud llegó el fin de semana pasado a los hospitales José Ignacio Baldó, conocido como el Algodonal y el Magallanes de Catia de Caracas. Solo en el Algodonal los médicos reportaron que hubo tres complicaciones de mujeres que iban a ser esterilizadas. Una tuvo una perforación del intestino y fue llevada al hospital Pérez Carreño. Otra presentó sangramiento y convulsiones y quedó hospitalizada. Y una tercera mujer se le descubrió un tumor en el momento de la operación y fue remitida a otro centro de salud. Bueno, son algunas denuncias que se hacen a propósito de este plan quirúrgico que está siendo llevado a cabo en estos momentos y el cual se pretende cumplir una meta para este año en materia de cirugía. Así ponemos punto final al programa por el día de hoy. Como siempre, agradeciendo su receptividad. Gracias. 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 Gracias.